Bueno, Tommy estuvo, está por ahí Tommy. Tommy traslada toneladas de cizaña en su... A la mañana es bueno, a la tarde es malo. Y parece que hubo una discusión por una porción de torta, ¿no, Tommy? Tommy armó una crisis de pareja entre Nacho y Xiomara por una porción de torta, mirá. Chicos, da la sensación que están ahí como colgando de un péndulo porque existe la posibilidad que el lunes queden afuera. Tienen que mantener el mismo peso. Sí, estamos bastante preocupados por ese tema. Xiomara, con respecto a su pesaje inicial, 116,900 kilos. Baja, sube, mantiene, sube. El sábado, tu cumpleaños. Y uno, por lo general, en los cumpleaños se da aciertos permitidos. Y la verdad estaba pensando, o sea, hablé con la nutricionista, ella me dijo que me fijara las porciones, que si quería un pedacito de torta bien chiquitita. O sea, vos querés comer torta después del pesaje que te dio hoy, todo. Un pedacito. Nos hallamos el lunes. ¿Cómo se están llevando entre ustedes? Me da la idea que vos estás un poquitito más enojado. Y no sé si he enojado, pero solamente quiero que no irnos, digamos, porque esto es una oportunidad de oro como para desaprovecharla por un pedazo de torta. ¿Vieres a llegar a ser un factor de separación? Y podría decir que sí. Acepto que estoy gorda también porque estoy sobrepasada de peso, pero principalmente vine por él. No, no te pongas mal. Y ella le metió una que me pensé, no quiero. Bueno, bueno. Yo vine a ayudarlo a él, pero yo sé que comí, sé que está mal. ¿Vas a comer torta entonces o no? No. No quiero que se vaya y yo obviamente que no me quiero ir tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recién en el corte, la verdad que yo los vengo siguiendo. Estuve hablando con ellos. Parece que hay un tema de comunicación en la pareja, hay un tema de presión en la pareja. Viste que ellos laburan en forma conjunta. Los dos tienen que bajar. Ah, porque ella engordó. Sí, sí. ¿Y vos te calentaste? Y sí, porque no se ponen las pilas. Le he dicho millones de veces que esto lo hacemos por los dos todos y no hace nada. Bueno, que se coma una porción chiquita. Yo calculo que lo que engordó, lo engordó por los pedazos de torta del permitido también, ¿entendés? ¿Se van a ir juntos ustedes? Sí, claro. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? Yo sé que subí de peso, que comí mucho, pero nosotros amamos comer porque creo que por eso estamos juntos, porque a los dos nos encanta la comida. O sea, yo sí, lo voy a bajar, voy a tratar de no comer torta, ni hacer como dijo la Nutri, porque no quiero que él se vaya. Yo tampoco me quiero ir. Ahora, es curioso porque yo...